Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y está con nosotros el ex candidato presidencial y a futuro no sabemos lo que va a hacer. Aquí está Marco Llegio Minami. Marco, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación a los cuartos. Presidente del Movimiento Progresista, ¿en cuántas regiones está ya tu movimiento? Está en ocho, está yo creo en pocos días más. En plazo final, yo creo que en doce. Nos ha costado un mundo, no porque la gente no quiera firmar, sino porque recuerda tú que es antenotario. Lo que hace muy difícil, muy difícil la inscripción de una... En ocho regiones, de quince. De quince seguro y ya está, y ya presentamos, es que es más complicado, ya presentamos, estamos en diez para decirlo, vamos a estar en diez muy pronto. A partir de esa presencia ya en buena parte del país, me gustaría que de manera sucinta tú me dijeras cuál va a ser el eje de la estrategia municipal, que es la próxima elección que vas a enfrentar, ya con un movimiento más hecho partido, más robusto, va a ser la misma que usaste cuando fuiste candidato presidencial, o no sé si fue lo que tuviste en tu cabeza, pero que es lo que resultó, que es impedir que la concentración sacara a su candidato y que ganara la oposición. No, no a varias cosas, no fue así, lo que ocurrió en los resultados, no hubo una encuesta que mostrara que se ganara ni en primera ni en segunda, por lo tanto la verdad es que es un poco lo que pasó en Francia, en eso las encuestas en Chile no se equivocaron, Piñera siempre iba a ganar, es una discusión que es del pasado, pero voy a ir al no respecto que no va a ser la misma estrategia, no, no va a ser la misma estrategia porque es una elección completamente distinta. Por lo pronto es dual, tenemos alcalde uninominal, primera mayoría sin segunda vuelta, lo que genera una controversia bien fuerte. Parecía la presidencial, pero después tenemos los concejales, que es una elección completamente distinta, y sí, va a ser una enorme oportunidad para nosotros para demostrar un camino distinto al que ofrecen las demás coaliciones, también para expresar la profundidad de un proyecto que encabece el 2009, que continúa, que se profundiza, ya lo dije, que madura, que precisa y hace foco en algunas cosas. Yo recojo el guante de lo que estaban conversando antes, creo que el tema municipal pasa algo de los bosanos de desequilibrio entre concejal y alcalde. Es un tema muy árido, aunque para que la elección es local y cercana a la gente, son vistas como mucho menos interesantes, de hecho, votan menos los chilenos en las elecciones locales. Sin embargo, son claves para efectos, planos regulados, un conjunto de temas. Yo sí creo que la elección municipal va a ser gravitante, no tanto respecto a lo que puede ocurrir en materia tributaria, en un conjunto de materias que son relevantes, son las reglas de Chile, que es mi desafío, es mi combate, cambiar las reglas de esta sociedad. Sí va a ser relevante para efectos del financiamiento municipal, fondo común municipal, la ley de rentas 3. Quiero recordar que la ley de rentas 2 nos invidió, por ejemplo, a los chilenos en San Giorgio, un colegio del cual yo estuve, por lo demás, pagar un impuesto adicional, supuestamente porque era un pulmón para la ciudad. Lo mismo el Club de Golfo Los Leones. Hay una discusión pendiente en Chile respecto a las rentas, respecto a la distribución igualitaria y equitativa de los fondos municipales. Tal tema de la píldora el día después, según Flaxo, hasta hace pocos años, todavía un 40% de los municipios no distribuían la píldora el día después. Es una sociedad laica, una república independiente, y eso quiero, para no meter el dedo en la hallaga como el 2009, pero debo decirlo, que no eran solamente alcaldes de la UDI, eran también alcaldes de la concertación. Me gustaría saber la estrategia municipal. La estrategia municipal va a ser competir donde más podamos, con datos que son fundamentales, sin ánimo de achicar el desafío. Este es un movimiento que tiene un año legalizado. Vamos a competir con partidos que tienen 80 años, 60 años, 50 años, 20 años. Es una elección en que yo no voy a ser candidato. Es una elección en que son 2.200 concejales, y por tanto vamos a competir donde más podamos. Y la cifra al día de hoy son 1.000 candidatos propios, ya inscritos, con sus certificados de antecedente, 100 candidatos a alcaldes, o sea, ya en un tercio del territorio, en materia de alcaldes. Disculpa, aquí te digo solamente, 100 candidatos a alcaldes, eso es cuantitativo. Sí. Lo cualitativo, ¿dónde? Santiago, La Florida, Puente Alto, las comunas grandes. Yo entiendo que es la labor del periodismo buscar donde hay sangre, pero mi convicción es que para mí es tan importante Arica, como Putre, como es Iquique, y vamos a estar en todas las comunas donde más podamos. Te puedo decir desde ya que tenemos enormes probabilidades en Arica, que es una comuna donde, además de Burrutia, que es un gran tipo, hay una situación que hace muy fácil encarnar el cambio. Está preso. Pienso en Hualpén, pienso en Concepción, pienso en Puerto Montt con Raúl Oliva. Pero siempre la fotografía del día siguiente a elecciones municipales es en el balcón de la base de armas, quien ganó al alcaldía de Santiago. En ese balcón, cuando la VIN ganó por muy poco su elección, le supo que perdía las presidenciales. En ese mismo balcón, Piñera supo que ganaba las presidenciales después. Si tú llevas un candidato en Santiago, la pelea en Chacabina Toá y el alcalde Salaquer cambia. Puede ser decisivo ese candidato. ¿Tú vas a llevar candidato en Santiago o no? ¿En quién estás pensando? Yo creo que la sociedad china es una sociedad de castas, una sociedad clasista y en el privilegio que hay que redistribuir. Y el desafío entonces es dar la pelea donde se pueda. Sí, en Santiago, Centro, vamos a llevar candidatos para encarnar nuestro proyecto. No le reconozco el monopolio de esa silla ni el monopolio del cupo a Salaquer ni a Gararatoa. Y en concreto, no nos sentimos los progresistas representados por Pablo Salaquer, un alcalde que fue implacable con los estudiantes respecto a un conjunto de demandas legítimas. Y tampoco me voy a sentir representado por alguien que fue diputada y que fue también implacable con quienes decíamos en el 2008, con razón hoy día, y teníamos una razón también antes, que la ley no iba a solucionar el problema. Entonces, con una diputada que traicionó a los estudiantes, con un alcalde que apaleó a los estudiantes, tenemos muchos, muchos nombres en todas las comunas cristianas. ¿Puedes dar? Muchos. No, porque me parece a mí que les parte nuestro proceso de construcción distinto. Hay comunas en que hemos hecho un trabajo programático que tiene suficiente vencida para ser renunciado, como el caso de Raúl Oliva en Puerto Montt, Ahrinca, las comunas como, en fin, Cerro Navia, hay un conjunto de comunas. Y hay otros donde efectivamente estamos hoy día trabajando. Ahora, me pasa, como todo movimiento emergente, que estamos construyendo la precariedad. Y eso significa hoy día un conjunto de problemas, como que leo por los diarios los candidatos que se me anuncian por los diarios. Que a este va a ser candidato nuestro, quiero decir que sin ánimo de desmentir ni de abrir polémicas que no le interesan, creo, al grueso de los televidentes hoy día. O sea, sí, vamos a estar presentes en Santiago donde más podamos. Esa es la respuesta de estrategia, va a ser de construcción, mirando con serenidad un dato que es fundamental. Yo y eso sé que vamos a tener probablemente una diferencia muy de fondo acá. Yo creo que Chile sigue siendo un país muy pobre. Y que la línea corta de la pobreza es impresentable. Es de 64 mil pesos. Es decir que en Chile quien gana 65 lucas no es pobre. Y por tanto, no me siento representado, por supuesto, por la alianza, pero también por la concertación que se ha negado, por ejemplo, a reajustar esa cifra. Que genera una sí, falsa realidad. Por ejemplo, que en Chile, Fernando, tenemos 15% pobre. No es cierto. En Chile, si usted reajusta un mínimo en la línea de corte del consenso de la CEPAL del 89, usted si lo acepta en 102 mil pesos, en el estudio que hemos hecho, usted da un 30% pobre. Harto distinto a la sociedad que conocemos, si asumimos que este país es más pobre. Y por tanto, nuestros líderes tienen ese compromiso y le hemos puesto por delante, usted lo puede chequear en la web, que el programa está por delante. Me dijiste eso en el 15% a mí, como que yo fue el que inventé. No, no, no. Voy a hablar de construcción. No, no, no. La palabra que usaste tú, el verbo construir, me recordó, me llevó en la máquina del tiempo, cuando yo era un niño, se hablaba en la izquierda, cuando todo era muy simple en este mundo y en el país, se hablaba de la construcción del socialismo. En la política era simple. Estaban los buenos, que eran los norteamericanos, en las películas de vaquero, estaban los rusos, malos, y en la política nacional estaban los que querían el socialismo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y los otros que querían seguir mantiendo esta sociedad de castas, como tú la llamas, con mucha razón. Ahora, todo eso se confundió, se acabó. Yo creo que del socialismo no habla ni siquiera Guillermo Tellier, que yo lo haya escuchado por lo menos. No se sabe bien qué quieren, a dónde van los movimientos. Y resulta que en esta oportunidad van a entrar, quizás, a tallar, teóricamente, 5 millones de personas, pero pongamos que fuera solamente el 10%, 500.000 personas, muchos de los cuales van a ser jóvenes, que están en las universidades, que están en los colegios. Esa gente va a entrar y va a ser realmente masivo. Ahora, ¿qué tú ofreces como movimiento, específicamente más allá de cuestiones puntuales, sobre las cosas que tú mismo mencionaste, que sea distinto a lo que ofrece la Alianza, que es por todos conocido, o a lo que ofrece la Concertación, que no ofrece nada, en realidad, a esta altura, salvo volver al poder? ¿Cuál es el centro de gravedad de tu movimiento? ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuál es tu mirada? A ver, tres, cuatro cosas. Lo primero es que, voy a repetir el término, me parece que viene, para mí, muy, identifica muy bien lo que yo entiendo, que Chile le hace falta, cambia las reglas. Lo que hemos tenido son gobiernos reformistas, y explico el concepto de reforma versus reglas. En educación el tema no es solamente aumentar la subvención, cosa que se ha hecho, seamos justos. Tanto la Concertación como este gobierno han aumentado los presupuestos de educación, Fernando. Yo creo que hay que prohibir la selección, el derecho a seleccionar alumnos de los particulares subvencionados. Por ejemplo. Eso cambia las reglas. No creo que sea correcto, en la República Independiente de Chile, que hoy día se puede seleccionar con plata pública a los alumnos según religión, si tu papá es drogadicto, si tu papá es pobre. Eso ocurre con la plata pública. Eso cambia las reglas. En la reforma tributaria, lo que está en juego ahí, no solamente cuánto recaudas, es cambiar las reglas. Que sea más justo. Todavía Chile, y aquí tengo un gráfico, lo demuestra bien brutal, el 40% que recauda el fisco viene del IVA. En el resto de los países, están entre el 10 y el 30, en Chile están en 40. Eso cambia las reglas. Significa otra visión. Lo segundo, yo hago un foco en un tema de reglas democráticas. Creo que el problema de Chile, es la mejor onda posible. No es la economía, es la política. Estamos llenos de economistas candidatos presidenciales. Yo soy hijo adoptado por un economista. Soy gran, aprendí, me empapo la economía. El problema de Chile es la política. Me explico en cinco términos rápidos. Tenemos una enfermedad con el presidencialismo. Una monarquía presidencial agotada, infantilizante. Yo vine a este programa en el 2009 y jugué ese juego infantilizante. Ustedes me acusaron a estar poco preparados y yo jugué el personaje también del superhombre que las sabía todas. De eso se trata el presidencialismo. Un hombre, un pueblo, un sueño, una elección. Yo no creo en eso. Creo en una figura distinta. Segundo, creo en un país federal. El TAN es de Chile y creo que en Aysén yo vi un pedazo el programa que estuvo aquí. Creo que el tema de Aysén no es cierto que haya sido un gran éxito. Aysén obtuvo un subsidio. Aysén no cambió las reglas del problema de las regiones de la desigualdad territorial que significa en Chile. Tercero, la ley electoral. Tenemos que eliminar por de pronto el Senado necesitamos un parlamento unicameral. Es una revisión sustantiva de la ley electoral. Propongo proporcional competitivo y no nos quiero aburrir. Cuarto, ley de partido. Recojo, Fernando, lo que dijiste antes. No hay nada más grave que darle de espalda a los partidos. Pero yo fui candidato independiente. Conozco las bondades y las debilidades de ser candidato independiente. Hoy día he creado un movimiento. Pero la verdad es que les pido a ustedes que me muestren un país, una democracia, que funcione sin partido. No pueden tener monopolio y la acción pública, pero no existen. Por tanto, son parte del problema y parte de la solución. Y en televisión. Y los fácticos, y los empresarios, poco hablan de partidos. Quinto, modernizar el Estado. Hago foco en el tema de cambiar las reglas de la democracia. Creo que es una democracia electiva que no es efectiva. Creo que la democracia representativa se está yendo al carajo y a mí no me produce alegría. Hay que avanzar por la democracia participativa, es decir, plebiscitos vinculantes, referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley. Al lado de eso, una democracia directa. Se supone complementar lo que los griegos pensaron. Hoy día es completamente insuficiente. Está cayendo a pedazos lo que nosotros hemos alimentado, que es el día de la democracia electoral. Esa democracia hoy día no funciona. Y por último, la educación, la controversia respecto a la gratuidad. Yo creo que el horizonte, el valor absoluto es la gratuidad. Hoy no, porque no es posible ahora. Se requiere avanzar mediante arancel diferenciado progresivamente para las universidades públicas y estatales. Repito, estatales. En particular, respecto a las secundarias, creo que les he explicado el tema. Y por último, el sistema financiero. Creo que aquí hay que revisar el tema del sistema financiero. El modelo chileno de los 90 en adelante fue decirle a los chilenos que ustedes tienen malos sueldos y mala pata. Y si a usted le falta, vayas al banco. Y hay un chiste que es muy enfome, pero si a usted le amara el banco le tenemos una broma que se llama La Polar. De eso, consistió el ticket del modelo nuestro. Creo que hoy día un ticket que lo sustantivo no podría discutir. Lo que no puede ser es que hayamos tenido tasas de interés completamente mensuales. Yo le lo digo, yo sé que sea banco sin dinero, ahí tengo mi cuenta. Banco Santander. Me sobregiré en mil pesos, Matías, una vez, en la línea de crédito. Sobregiro no pactado. Me cobraron 43 lucas. Si eso no es un cogoteo, ¿qué es? Eso es un asalto. Es un asalto a mano armada. Que te cobren 43 lucas por una lucas sobregiro no pactado. Yo puedo pagar 43 lucas. Por lucas, Matías. Por lucas. Sobregiro no pactado en el Banco Santander. Estamos diciendo entonces que el sistema financiero está bien regulado y por tanto mi visión es una visión de la sociedad solidaria donde el más rico hay al más pobre, el más sano hay al más enfermo, el más joven hay al más viejo. Otro sistema previsional, otro sistema de salud, otro sistema educativo. Con una gran interrogante para América Latina y para nosotros. Chile es un país productor y exportador de materias primas y eso genera un empleo de baja remuneración, baja calidad, baja productividad. Dicho así, muy en síntesis, yo perdón por, probablemente hay un exceso de caricatura, nuestra diferencia con el duopolio. La diferencia, Marco, que tienes tú en el discurso de hoy día, fuera de algunas cosas que no te las había escuchado, pero es que cuando tú estuviste acá, efectivamente, en la campaña presidencial y no aparecías en las encuestas, tu argumento era oye, yo estoy recién entrando, yo no tengo historia, yo no tengo aquí un bagaje acumulado de presencia política, no tengo partidos y por lo tanto, es lógico que no aparezca en las encuestas. Perdiste en la primera vuelta y hoy día sigues apareciendo bastante disminuido en las encuestas a pesar de que después del 20% que sacaste en primera vuelta, hoy día en la última encuesta que sacaste tú de más o menos 7 era bastante respetable. Sí, pero bajó en relación a Nero. Es lógico. Entonces, mi pregunta es, ya que tienes dos años y medio y que tienes una experiencia, ¿cuál es la explicación que tú te das para que la gente siga valorándote tan poco? Primero hay una frase de un presidente que es muy buena, la digo mucho, aunque las encuestas son como los perfumes, son ricos de oler, pero no hay que tomárselo. O sea, hace mucho rato que yo no me angustio. Hay una encuesta que me dio el 1% cuando yo marcaba el 26 en alguna en 2009. No me atormento, no me atormento nada porque ya vendrá el momento de construir una candidatura presidencial. Llevo dos años haciendo algo que es profundamente impopular, que va contra el sentido común. Cuando nadie quiere que alguien construye un artefacto electoral adicional, yo construí uno. Cuando además, seamos bien francos, en televisión ustedes cuántas veces me han visto. Muy poco. Me ha costado muchísimo. Hay un problema de oferta y demanda. Problemas de mi propia incapacidad o también decisión. Estoy mucho menos disponible para volver a la vieja pelea que me permitiría salir, créame, mucho más en televisión. Cuando me agarra el coscacho con Andrés Saldívar salí en todos los diarios hace cerca de cuatro meses. O sea, si me agarra con escalón esta noche soy trending top cuatro veces. Tengo las peores opiniones sobre mucha gente y no las voy a expresar de la peor manera porque también es un proceso de maduración. Y ese proceso hace que uno es mucho menos sexy, que tengo mucho menos probablemente atributos que hoy día son comunicacionales que no me interesa construir. Soy hombre de comunicaciones, vengo de las comunicaciones, conozco las reglas más o menos. Cacho algo de esto y tengo que certeza que vendrá el momento en que mediremos proyectos presidenciales. Les puedo decir que de las encuestas que vi en la tercera, el grueso de los que están ahí tienen una cantidad de programas de televisión que yo no tengo. El grueso. Salen de televisión harto más que yo. Y esto es sin llorar. Es un problema de oferta y también un problema de demanda. He sido además alguien que decidió algo que es muy poco atractivo. Poner temas. Y yo he 62 propuestas de política pública. Construir un programa. Es lo menos atractivo que hay. A prueba Matías del Río aquí. No he sido invitado en dos años y no hay ninguna queja. Problema de oferta y demanda. Yo no estaba en la coyuntura Matías. O corrígeme.